Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. Aumentanos la fe. Hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 del 1 al 6. Por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría, para ustedes nada sería imposible. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tené cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morena, arráncate de raíz y plántate en el mar, Dios obedecería. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Pero no miremos hacia afuera, sino que meditemos en nuestra propia historia y en aquellas situaciones en las que hemos podido escandalizar a otras personas, como hemos podido influenciar negativamente sobre su proceso de vida y de fe. ¿Qué descubro que necesito recomponer, curar en mi familia y sociedad? ¿A quién necesito pedir perdón y perdonar? Hoy, mañana puede ser tarde. ¿Qué fe necesito pedir para poder mirar con ojos de misericordia todo lo vivido? Fe y confianza en Dios, en los demás y en sí mismo. Quien reconoce su pecado, sus errores, está dando un paso firme a la conversión y su familia y el lugar donde trabaja y estudia, recibirá sus frutos y la rectitud de intención de ese hermano y hermana. Quien no reconoce sus errores y pecado, estanca la familia y sociedad y es un palo en la rueda en todos los procesos que se planeen. Siempre estará criticando destructivamente y quejándose de todo, pero no hace nada para mejorar. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Y es lo mismo que le pedimos hoy al Señor Jesús para tratar de llevar una vida correcta, transparente y coherente. Quien tiene fe es buena gente, optimista, humilde, transparente y coherente. Si no lo es, se convierte en un antitestimonio del Evangelio del Señor Jesús y su conciencia. Dios mío, perdónanos todas las veces que hemos sido antitestimonio de tu santo evangelio en nuestra familia y sociedad. Como tus apóstoles, te peemos tu santo espíritu y una fe grande y coherente, para ser en cada familia y en nuestro país el testimonio vivo de tu santo evangelio. Amén. Tarea. No tantas palabras, sino acciones y coherencia de vida y fe. Los escándalos destruyen familia, comunidad y vida. Evitemos esto por favor. Bendecido día y semana para todos. Gracias por escuchar este video. Colabora con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga.